Con moción causó entre el equipo de abogados del diputado Hugo Gutiérrez el disparo que sufrió la oficina de uno de ellos. Se trata de Marco Quevedo, quien trabaja junto al parlamentario, entre otros asuntos, en el llamado Caso Muebles. El hecho ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada del domingo 29 de abril, mientras Quevedo se encontraba solo en su oficina. Sentí un estallido en el vidrio, que ustedes han enfocado, y el ingreso de material, que después concluyo que es material particulado de vidrio. Y la verdad es que, bueno, antes de eso salí de la oficina, comencé una búsqueda de ayuda, sobre todo del plan cuadrante de carabineros. El carabinero al parecer estaba ocupado. El día lunes 30, personal de la PDI llegó hasta la oficina de Quevedo con el fin de periciar el lugar y tomar diversas muestras y fotografías. Además, se está a la espera de los resultados que arrojen los análisis químicos que determinarán la naturaleza del proyectil. Tenemos seguridad de que cualquiera sea esa naturaleza, el proyectil, se trata de un proyectil 9 milímetros, que fue disparado en una trayectoria recta, desde una distancia de aproximadamente 1,85 metros. Y el punto de disparo habría sido en la azotea del edificio, del bloque conocido como Población La Puntilla. Debido a estos hechos, Quevedo presentará una querella contra quien resulte responsable por el delito de homicidio calificado en calidad de frustrado. Aquí existe premeditación. Previo a este disparo, hubo un estudio de mis hábitos, hubo un seguimiento de mi persona, hubo un estudio del lugar en que yo me encontraría. Para el diputado Gutiérrez, con esto solo se intentó desviar la atención de lo que sería la recepción del exalcalde Jorge Soria, la que se realizó el mismo día, domingo 29. Creo que las mafias que están instaladas en esta ciudad, de distintos índoles, que creen que van a detener nuestros actuar tan equivocados, profundamente equivocados. Y todos aquellos que de alguna forma los toleran, que sabiendo quiénes son, los encubren y le dan un manto de impunidad, sepa que nosotros vamos a seguir perseverando en este esfuerzo que estamos dando gigante, titánico, de poder romper las mafias que están instaladas en nuestra ciudad y que impiden que la ciudadanía, la soberanía popular, se empodere como corresponde. Finalmente el parlamentario exigió que la PDI y el Ministerio Público logren establecer quiénes son los responsables de este hecho y a los tribunales solicitó que entreguen protección a sus colaboradores.